El 70% de los ciudadanos en edad de votar salió a las urnas el pasado 1 de julio. Para ejercer sus derechos cívicos, y realmente un poco más del 53% de ciudadanos votó en favor de un cambio real en el país. La gente espera, de verdad, con un gran interés, una serie de decisiones que seguramente serán implementadas para obedecer un mandato popular. Ahora, estamos frente a un acontecimiento inédito. Las generaciones que en México contamos con menos de 90 años de edad, no hemos sido testigos de la llegada al poder de una persona con tan amplio grado de reconocimiento internacional y de legitimidad para el ejercicio del mando. Creo que está absolutamente obligado a tomar cartas en el asunto, a estar totalmente consciente de lo que se le pide y actuar en consecuencia. Estamos viendo desde un inicio que hay una serie de decisiones muy acertadas en materia de desarrollo regional. Fundamentalmente, lo relacionado con las zonas económicas exclusivas, con el Tren Maya, con el Tren Transísmico, con la nueva refinería petrolera en las bocas Tabasco, y con una serie de decisiones de apoyo al sector agropecuario y al mercado interno. Que, estando seguros, en México, pues somos muy pocos los que hemos tenido acceso a una acción política de esa magnitud. Esperemos que todo sea para bien. ¡Gracias!